Y en Oaxaca, casi la mitad de los turistas que disfrutan de sus playas son extranjeros, muchos de ellos europeos. El invierno en la costa de Oaxaca, con 33 grados centígrados y cielo despejado, sigue siendo una estación del año ideal para que los europeos lleguen a las playas de Oaxaca a descansar y divertirse. México ofrece buen clima, atractivos naturales y valores culturales. Esto hace que los destinos de playa como Puerto Escondido, Mazunte, Cipollite, Puerto Ángel y Santa Cruz Atulco sean una opción turística completa. Casi la mitad de los turistas presentes en la costa de Oaxaca son extranjeros y de ellos un 50% son europeos de todas las ciudades. Esta playa es bellísima, muy tranquila, el agua es caliente, el sol es rico, es bien hermoso. Y en Italia ahora son como cero grados. Espero de pasármela bien, de ser relax, de descansarme, del trabajo de todo el año. Creo que sea un sitio perfecto para eso. ¿Escapando del frío también? Sí, también, escapamos los dos. La atención que reciben los turistas, tanto nacionales como extranjeros, es cordial y eficiente. Con su parte, las autoridades encargadas de la seguridad, como son los elementos de protección civil, estatales y municipales, siguen atentos al cumplimiento de las medidas preventivas en playas y áreas turísticas. Freddy García en la Cámara, Reyes Héctor Suárez, Noticiero Televiz.